¡Premio! Empieza por la General. La manquita de allí. Vamos, que se vayan arribando los de la General. Vamos a empezar con la General. A ver, señores, primer premio de la General, el grupo de Galvino, la fiesta, con la perra décima. ¡Un aplauso! ¡Lleja alave, hermano! ¡Lleja a losAccuajes! ¡Lleja una febra! ¡Lleja uno, yo la tengo una! ¡A mí se me acercó! ¡Lleja una febra! ¿Ustedes aparecían ellos? ¡Port meine la bará! ¡Lleja, la weiterra! ¡Vamos con el segundo previo, general! ¡Toni, comolero! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Ales, tengo el trofeo! ¡Vamos, el aplauso! ¡Venga, señores! ¡Aquí va a ser! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vista premio! ¡Luega al ver a la fiesta! ¡Macarrón! ¡Dale un aplauso bien fuerte! ¡Vista premio! ¡Viva! 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 ¡Venga! ¡Esos premios para el presidente! ¡Eso le ha liado! ¡Un perro! ¡Eso le ha liado! ¡Ya! ¡Final! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Seydere! ¡Vamos, señores! ¡Vamos a dar a los premios! ¡Quierral! ¡Muy bien! ¡Miors premio! ¡Tabil! ¡Xergio! ¡Vamos! Me ha puesto el patrón, ahí está ley. ¡Vamos! ¡Tú y tres! ¡Concid una maldita! ¡Vamos, barbada! ¡Vamos! ¡Los hombres, hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, barbada! ¡Vamos! 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 Venga, otra, venga. Ponte allí, ponte allí. Toma las zapatillas, padre, para ti. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Mátala. Se la espera. ¿Este perro? José, ¿de quién es este perro? José, ¿de quién es este perro? ¿Puedo hacer el premio? ¿Se ha llevado el primero? ¿De qué? ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡No te quiero! ¡Pero cabrón! Me lo ha encontrado por la calle. ¡Pero cabrón! ¡No quedan copas, no quedan copas! ¡Eh! Llevo un rato grabando, joder. ¿Grabando nada? Grabando nada. ¡Venga, abrimos! ¡Venga, levantar el perro al alto! ¡Gracias! ¡Vamos allá lejos! ¡Eh! ¡Queda uno! ¡Eh! ¡Queda uno! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Pasad! ¡Nico! ¡Vamos! Las chapitas se las abrió a... ¡Va, vay! ¡Vamos! ¡Cirá la tuya! ¡Ahí está! El pelo está. ¿Esto o qué? Ahí vas a tener más rivales, maculores. Los pelos a todos. Ahí vas a tener rivales más Rurros. Está claro preparado bien, eh. ¡Bien! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Nico! ¡A ver! Eso es muy importante. ¡Miradme! 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 ¿Qué se va a hacer? ¡Gavir Rodríguez, presionado 4! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miradme! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.